Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, muy buenos días, muy buenos días Espero estés súper, mega, hiper bien Aferrado a las promesas de Dios Así tiene que ser, mi hermanos, así, firme, firme las promesas de Dios Como Moisés, que dice, como viendo al invisible Que tú puedas mantenerte así, con la fe intacta Amén En Mateo 5.10 dice Bienaventurados los que padecen persecución Pero aclaro, padecen persecución por hacer lo correcto No los que padecen persecución por hacer cosas malas Y viene la persecución de la justicia No, no, no Bienaventurados, macairos, significa esa palabra Extremadamente dichoso Los que padecen persecución por hacer lo correcto O sea, por causa de la justicia Por causa de la fe Porque de ellos es el reino de los cielos Escucha eso Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen, hagaburlan, menosprecien, dispersigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Porque grande va a ser tu galardón en el cielo Grande va a ser tu galardón Dice la palabra que todo aquel que haya dejado padre, madre, casa, hijos, tierra, lotes Por causa del Evangelio Recibirá cien veces más Cien veces más acá en la tierra Y la vida eterna en el más allá Comprender que todas las cosas Nos ayudan para bien Todas las cosas Y sabemos que Dios hace Que todas las cosas cooperen Para el bien de los que aman Y son llamados según el propósito Que él tiene para ellos Cuando Moisés vino a esta tierra Había una ley Que decía que tenían que morir todos los varones Un caos Pero como sabemos que todas las cosas Nos ayudan para bien Dios permitió que Moisés Terminara Siendo formado En el palacio Por la hija del faraón Cuando ella lo vio Lo sacó del río Y lo llevó al palacio Escúchame Moisés Que estaba destinado a morir Por eso cuando dice la palabra Bienaventurados Los que padecen persecución Moisés Que estaba destinado a morir Terminó recibiendo La mejor educación Siendo príncipe Y siendo preparado por Dios Para luego ser el libertador De su pueblo Iba a morir Y terminó en el palacio Eso es lo que Dios hace Todas las cosas nos ayudan para bien Aquello que parece un caos Que tú no le encuentras sentido Que no tiene como orden Pero tú confías en Dios Y sabes que Dios tiene el control Entonces eso termina siendo algo bueno Moisés estaba destinado a morir Y terminó en el palacio José Estaba destinado a morir Y terminó en el palacio Escúchame Cuando Dios quiere verte En el palacio Nadie podrá mantenerte En un pozo Otra vez Cuando Dios tiene Un plan en tu vida Nadie podrá detenerte Dios va a cumplir Su palabra en ti Bienaventurados Aquellos que están Padeciendo alguna persecución Por causa del evangelio Por causa de la palabra Porque Dios Está en control Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Hay una palabra que dice El día de la venganza Y de mis redimidos llegó Isaías 63.4 Dice Porque el día de la venganza Está en mi corazón Aquellos que se han levantado Contra ti Dios va a preparar mesa En presencia De tus angustiadores Porque el día de la venganza Está en el corazón de Dios Aquellos que te calumniaron Aquellos que te rechazaron Dice la palabra Yo preparo mesa En presencia de tus angustiadores Tu copa va a estar rebosando Porque Dios va a cumplir El día de la venganza El año de mis redimidos Ha llegado Dios te va a sacar Detrás de las ovejas Familia escúchame Y te va a poner adelante Dios te va a sacar debajo Y te va a poner encima Porque Dios es un Dios Que hace justicia a su pueblo Bienaventurados Los que tienen hambre Y se de justicia Porque ellos serán saciados Tú estabas En la cola Vas a estar en la cabeza Él ha preparado mesa En presencia De aquellos que te acusaban Dios es un Dios Que hace justicia Romanos 12 19 Dice Que no se venguen ustedes mismos Amados míos Y no dejar lugar a Dios Porque escrito está Mía la venganza Hay un momento Cuando Dios hace justicia A su pueblo A sus redimidos Sabes familia Tú vas a hacer Una señal de bien Para que muchos vean Lo que Dios hace Con aquellos que creen en Él Dios te va a usar a ti Como referente De lo que Dios hace Con aquellos que confían En sus promesas Y te va a colocar A que resplandezcas Y muchas personas Puedan ver La fidelidad de Dios A través de tu vida Lo recibes Lo crees Entonces eres bienaventurado Amén familia Cuando Dios quiere Verte en el palacio Nadie podrá Mantenerte en un pozo Amén Yo lo creo también Soy el pastor Carlos Bermúdez Bendiciones a todos Chao, chao SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida